La Unidad Municipal de Seguridad Pública pone en marcha la campaña preventiva Sin engaño, no hay daño. Si eres cuentaviente o usuario bancario, debes tener precaución al hacer retiros o pagos en cajeros automáticos. Acompáñate de una persona de confianza, guíate solo de personal bancario. No recibas ayuda de personas desconocidas y no te distraigas al salir del banco. Podrían despojarte de tu dinero. Cuídate y recuerda, sin engaño, no hay daño.